Antes éramos dos, en una relación perfecta Y todo estaba bien y todo se cayó De un día para el otro todo desapareció Pero tú, me cambiaste de la nada, te fuiste de mi lado Tú, por eso yo te quiero decir Que estoy mejor sin ti Tranquilo y solo me olvide de ti No sé nada de ti, pero todo es mejor así Yo ya estoy bien, entonces solamente quiero decir Que estoy mejor sin ti Tú fuiste quien me dejó, la que cometió el error Pero no te diste cuenta, el moreno tiene sazón No te gustaba mi trap, a mí sí tu rock and roll Me sentía Lenny Krabby cantándote superlob Tan perfecto y me dejaste, con él te acabaste Lloraste, daste a la guima mis impermeables No te quiero con el cachín, querías comprarme Mi música, mi love, no lo compro ni la master Que estoy mejor sin ti Tranquilo y solo me olvide de ti No sé nada de ti, pero todo es mejor así Yo ya estoy bien aquí, solamente quiero decir Que estoy mejor sin ti Tranquilo y solo me olvide de ti No sé nada de ti, pero todo es mejor así Yo ya estoy bien aquí, solamente quiero decir Que estoy mejor sin ti Que estoy mejor sin ti Gracias por ver el video